La calle de San Francisco que es larga y serena tiene cuatro parolas y bien merecía, y bien merecía Los cañones, los cañones de la artillería y en medio de un castillo Donde hombres, donde hombres, mujeres y niños debían de estar Calla lengua, calla lengua y no hables más Mucha con el hacha que le toma el fresco Se asoma la ventana y con gran consejo sumaré la llama Mariquilla, mariquilla cierra la ventana ya volvimos más Que estoy viendo, que estoy viendo a la gente pasar Y era porque estaba con el novio, con el novio pelando la pava Estando yo en mi puerta y con otras dos Paso un marinero y me pregunto a donde está la plaza Yo le dije, yo le dije con muchachas a huerta Aunque la esquina calle de Medina, calle Doña Blanca Terecito, Terecito saliendo a la plaza los teletes, pan y también molletes Cuidadito, cuidadito con aquella gente que roban pa'l vuelo Y la bolsa, y la bolsa que lleva el dinero ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!